Música Presentamos aquí al presidente de la Asociación Provincial de Autoscuelas que colabora con nosotros en toda esta fiesta que organizamos y él tendrá unas palabras para dirigir a todos los amigos presentes aquí. Bueno, en primer lugar dar las gracias a Autoscuelas San Cristóbal, a sus directivos por el detalle que tienen de invitarnos a todo el sector y más en este momento tan crítico debido a las huelgas, los problemas que vamos acarreando, es todo un detalle por parte de este centro que nos hayan invitado. Dar las gracias a todos ellos y a partir de aquí por desear que el conflicto que tenemos a nivel nacional con todos los examinadores ya se termine las últimas informaciones nos indican de que esta próxima semana se va a resolver el mismo y va a intentar llegar a recuperar los cauces normales y a partir de ahí pues esperamos que todo ello mejore y que vengan nuevos años donde podamos celebrar estas fiestas que tan importantes son para reunirnos todos. ¡Gracias! Muy bien, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a Cipriano y que de veras se recupere de todo su mal momento que ha pasado en la situación de su salud y gracias por todo. ¿Qué te parece la fiesta que hemos organizado? Bueno, yo en nombre de los miembros de la jefatura que estamos aquí pues darle la grasa al señor Eliseo que estamos pasando un ratito bueno en compañía de ellos de la autoescuela, no somos enemigos ni mucho menos, nos llevamos muy bien. Con el año malo que hemos pasado, este ratito nos viene bastante bien, ¿no? Efectivamente, después de 59 días de huelga ya cualquier ratito bueno viene de maravilla. Ahora estamos aquí con el señor Gilberto que es el propietario de Autopola La Victoria, de hecho es un hombre que trabaja para la asociación, es el secretario de la misma y hace mucho esfuerzo por sacar todo esto para adelante que el sector está muy complicado. ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos un respiro a ver si a partir del lunes ya dicen que la huelga la desconvocan y volverá la autoescuela a estar en situación normal examinando y que se van a adelantar los exámenes atrasados, eso esperamos. ¿Tú crees que esto se volverá a remontar como años anteriores o cómo es la situación? Bien, según estudios que hemos hecho en la asociación, no creo que esto vuelva a ser como antes. Se irá poco a poco otra vez, pero no se estabilizará como en años anteriores. ¿Y la asociación de Santa Cruz de Tenerife, cómo ves el futuro de ella? Pues lo veo cada vez más fuerte, más estable, tenemos una directiva buena y un gran presidente y creo que sí que al final todas las autoescuelas entrarán por la asociación provincial de Tenerife. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Viendo una comida de oveja perigüey, una oveja que es autóctona canaria, que la hemos hecho al horno, donde otros años hemos hecho collino negro y este año hicimos la oveja. Y nada, la gente que no la conocía la han visto y le ha gustado mucho lo que es la oveja perigüey. Yo espero que todo el mundo la haya disfrutado y la pinta que tiene, pues es excepcional y lo que queda ya es poco, un remate de ella. Ahora estamos con don Cristóbal, el señor que fundó esta propiedad y este negocio que va en auge y creo que las palabras las tiene él para estar agradecido de todo lo que se ha hecho en esta gran empresa. Efectivamente, de lo mucho que se ha hecho. Con mucho esfuerzo, con mucho dinero y eso que ahora tenemos poco, porque hace como cuatro meses que los ingresos, por culpa de la situación creada, yo creo que por la administración, que no ha querido bajarse un poco a lo que piden los examinadores y la administración debería involucrarse algo más. De forma que lo mismo que han cerrado un montón de empresas, nosotros, que dice los testigos, hemos tenido que pedir un préstamo para sobrevivir estos meses y los que nos quedan. De eso quería quejarme, si no me quejo, me da un pata dulce. Independientemente de todo eso, ¿cómo ves el negocio en el futuro? El negocio tiene muchísimo futuro y si no, no estaríamos involucrados de esta manera. Muchísimo futuro. Miren la flota que tenemos. Esa flota, mantenerla cuesta, pero adquirirla costó muchísimo. Y el negocio tiene futuro. Tenemos buen profesorado, yo creo que el mejor material que se puede pensar y tenemos buenas relaciones con la profesión. Creo que esto va para bien. Lo malo es que yo tengo ya muchos años y a lo mejor disfruto poco, pero mientras estoy aquí seguiré disfrutándolo. ¿Qué te parece la fiesta esta que hemos organizado ya por tercer año consecutivo? Pues a lo que veo, no es el tercer año, sino que es el tercero de que empezamos, pero llegará el décimo y el vigésimo, si Dios quiere, aunque tenemos estas mismas relaciones con los demás. Buenas relaciones con la administración, buenas relaciones con la competencia, con los compañeros de producción. Estamos encantados. Muchísimas gracias por todo y encantado de que estés aquí al lado de tus socios. Es un gran aprecio. A vosotros también por escucharme y a ti personalmente por el esfuerzo que haces en aguantarme de vez en cuando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!